¿Qué es la ciencia aplicada a la diseña? La ciencia aplicada a la diseña. La idea es de hacer una estructura que ha puesto el huevo en el interior, aguante, tirada a una altura. Estudio transporte. Esto es para tirar un huevo y que no se rompa. Se ha roto el primer intento y voy por el segundo ya. Les ataques. Unagic. La caiba. ¿Qué? No. Gracias por ver el video.